Bueno, y a propósito de este mismo tema, la preocupación que ha generado en el ámbito político del país a esta compleja situación que vive Venezuela. Vamos a hablar con el Renador del Maza, Alejandro Navarro. Senador, ¿cómo está? Gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Catrín, a vuestra disposición. Senador, bueno, ¿qué opina usted? Entiendo que estaba escuchando esta confrontación de opiniones donde hay, por ejemplo, desde la UDI, opiniones donde se pide que se intervenga o se habla de que dentro de Venezuela hay una situación compleja. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que usted aprecia? Mira, yo escucho las opiniones de Coloma, de la UDI, y lo paradojable y contradictorio es que este gobierno retrimió las movilizaciones estudiantiles en demanda de educación gratuita. En Venezuela hay educación gratuita. Hay tres millones y medio de universitarios que estudian de manera gratuita. Quiero decirte que hay una franca desinformación de fondo. Desde ya, Carut, no solamente está desinformado, y me da una verdadera pena escuchar al hijo de un gran embajador y un gran senador con la brújula tan perdida. En la ola de paz, hoy día, en este momento, Catrín, hay una marcha multitudinaria. Millones de venezolanos están en las calles convocados por Nicolás Maduro en pro de la paz en Venezuela. Habla de que la democracia funcione. En Venezuela, y yo espero que alguien responda a esto que voy a afirmar, está la mejor constitución de América Latina y una de las mejores del mundo, y están los instrumentos para que la oposición pueda actuar. Está el referéndum revocatorio. Soy de los que creen que con referéndum revocatorio en Chile, el presidente Piñera hubiera durado dos años, la mitad de su mandato. Quiero señalar lo grave de que, por cierto, de manera legítima, dado el desabastecimiento, un sector de la población minoritario encabeza las marchas de protesta, pero Leopoldo López, la María Corina Machado, Antonio Medezma, el propio Capriles, levantan la bandera de fuera Maduro, que renuncie Maduro, cuando la gente lo que está protestando es por el desabastecimiento, que, por cierto, existe, pero que tiene causas muy precisas. 20.000 millones de dólares ha entregado el Banco Central del Estado de Venezuela para que los empresarios privados compren alimento. El 80% del alimento de Venezuela importan desde el exterior, y han utilizado el dinero en otras cosas. El dólar está paralelo a 70 bolívares, y el dólar oficial está a 11. Se ha hecho una especulación financiera profunda. Por tanto, mira, yo rechazo y lamento profundamente las declaraciones de Gutiérrez Martínez. Tal parece que un sector, el sector más arcaico de la democracia cristiana, no le bastó haber apoyado el golpe en contra Allende. No han aprendido la elección. Gutiérrez Martínez es el que propieza dos veces con la misma piedra, comentando una acción en Venezuela que está muy lejos de ocurrir, porque allí no hay crisis social alguna, hay completa normalidad. No son ni los trabajadores, ni los estudiantes, ni los pensionados, ni la gente de la salud, porque todo ello es gratuito, los que están en la calle. Hay un descontento que yo puedo comprender, pero quiero decirte una cosa. Aquí hay intervención externa, exterior. Cuando se cierra la entrada de un canal colombiano, que por favor digámoslo, es el canal de Álvaro Uribe, de Cable, que es el único canal que quiere generar un estado de crisis en Venezuela, no creo que haya ningún tipo de intervencionismo de prensa. Afortunadamente en Venezuela hay prensa de gobierno, de oposición, y en Chile, tú lo sabes, Caterin, y tal vez la totalidad de la prensa escrita y de televisión es de propiedad de una tienda ideológica muy clara, que es la derecha. Sí, pero en ese sentido no se censura, o a usted le parece que no se equivoca el gobierno venezolano al suspender la transmisión de la cadena de noticias colombianas que usted menciona, que es NTN24, y sí mostrar a través de la prensa en sus distintos formatos solamente las convocatorias oficialistas y no las de la oposición, que independiente de que usted piensa que sean una minoría, son una realidad. Mira, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el 13 de diciembre, perdón, el 8 de diciembre del 2013, obtuvo el 75% de todos los municipios de Venezuela. No hay ninguna duda sobre la existencia democrática del chavismo y de Nicolás Maduro, 75% de todos los municipios. Ahora, esta, comillas, censura, se hace sobre un medio que quiere interferir en la política interna de Chile. Yo te pregunto, si hubiera un canal peruano, un canal boliviano, transmitiendo a Chile sobre asuntos chilenos en el norte, sobre la revuelta sobre, por ejemplo, la situación de Magallanes, o un canal argentino. Yo te quiero decir, podrá ser una medida cuestionada, pero creo que existe el derecho legal en una constitución aprobada por el 71,6% de los venezolanos, ¿ya? Y la mejor constitución de América Latina, porque hay referéndum revocatorio, se eligen los intendentes, están los indígenas del Parlamento, hay plebiscitos vinculantes, o sea, hay todo lo que yo ya quisiera en una constitución de Chile. Creo que generar una figura de violación de los derechos humanos por parte de Guterres Martínez es un exceso. Creo que Guterres Martínez se repone de la derrota senatorial y busca un espacio político en Chile en base a un tema externo. Los temas de Venezuela no tienen por qué ser parte de la política interna de Chile. Yo quiero discutir sobre el gobierno de Chile, no sobre el gobierno de Venezuela, que los venezolanos resuelvan su problema y por lo demás tienen los mecanismos para hacerlo. Este llamado a que venga el embajador a dar explicaciones o llamado a consulta, ya la democracia cristiana hizo hacer el loco al presidente Lago cuando tras el golpe contra Chávez apoyó el golpe. Y eso, ojalá ni nada más se repita, porque los chilenos sí sabemos lo que es una dictadura. Sí, senador, pero guardando las proporciones independientes de los resultados que nadie los discute, los resultados que usted me menciona que tiene Nicolás Maduro y que tuvo durante el transcurso de las elecciones que han existido. Esos buenos resultados, ¿los justifican, por ejemplo, para no dar a conocer lo que está pasando en la oposición, lo que opina la oposición, para no mostrarlo, o para cuestionar, para criticarlos, o incluso acusarlos de que están incitando al odio cuando ni siquiera hay una investigación de por medio y que eso se sepa todavía, ¿los justifican los buenos resultados en las urnas para todo aquello que le menciono? Mira, Catherine, yo he estado muchas veces en Venezuela, conocí personalmente al presidente Hugo Chávez, gran líder de Latinoamérica y del mundo, y yo quisiera que muchos chilenos pudieran conocer cuál es la realidad de la prensa en Venezuela, cuando al presidente lo insultan a diario por todas las cadenas televisivas de la oposición, los titulares de la mayoría de los diarios que son titulares de oposición, en contraste donde en Chile no hay un solo medio de izquierda progresista o diferente a la ideología de derecha, en su propiedad y muchas veces en su línea editorial. Yo siento que hay que tener una visión mucho más amplia, y te quiero decir, al igual que el desastecimiento provocado por el paro de camioneros, que muchos chilenos más antiguos o de mayor edad recordarán, aquí hay una intervención externa, y tengo la convicción personal de que la CIA y Estados Unidos están interviniendo. En 30 años más, como ocurrió en Chile, cuando se desarchiven los archivos de la CIA, vamos a poder comprobar lo que en Chile ya conocemos, ahí están las 200 casas de información desagregada por el Senado de Estados Unidos en Chile, donde dicen que la CIA actuó en Chile, compiró, financió, provocó el desabastecimiento, financió el paro de camioneros, en definitiva yo creo que a poco andar vamos a conocer de por qué uno de los países más ricos del mundo, las principales reservas de petróleo del mundo, siendo el petróleo una de las principales riquezas del mundo hoy, no hay elementos básicos, cuando esa parte de la economía le corresponde al sector privado. Hay empresarios en Venezuela que confinan permanentemente por derribar el gobierno de Venezuela, y yo espero que ningún partido político del Chile, y menos la democracia cristiana, se sume a esta objetación internacional. Bien, senador Alejandro Navarro, le agradecemos por conversar con nosotros. Que tenga una buena tarde. A mi posición.